Comenzaron ya los paños de agua tibia para arreglar los conflictos o los tollos, dirían algunos de las alianzas. El PRM indicó que aunque su candidato José Montaz no aparecerá en la boleta como representante de esa organización, sí estará avalado por otras organizaciones aliadas, aparecerá en la boleta con otras organizaciones aliadas. Por lo tanto, el PRM pide a sus seguidores tomar en cuenta este detallito luego de que la Junta Central decidiera anular el pacto que tenía el PRM y el Partido Reformista en la referida de Marcazú.